El Consejo de Ministros, en sesión extraordinaria encabezada por el Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, y dirigido por el Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, ejerció la iniciativa legislativa para presentar a la aprobación del Consejo de Estado seis decretos leyes. A partir de estas normas se actualizan las disposiciones jurídicas para los actores económicos no estatales del país, trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas no agropecuarias. Insistir en que, a diferencia de lo que dicen algunos enemigos de la revolución, esto para nada, todas estas normas que están aquí, para nada es una cruzada contra las MIPIMES ni contra la forma de gestión no estatal. Estamos hablando de unas políticas que fueron aprobadas en Congreso del Partido y que ya está concebido en toda la estrategia de desarrollo económico y social del país, la participación de diferentes actores, las empresas estatales, los actores que no son estatales, las cooperativas, incluso la participación de la inversión extranjera. Esto se trata no de prohibir o dar un paso atrás, esto es regular, es controlar, además de hecho las normas iniciales que se aprobaron, decían que a los dos años lleva una actualización, pero nosotros reconocemos que esas normas adolecían de muchos aspectos, que no se previeron, dejaron vacíos jurídicos que condujeron a determinadas instorsiones, aparte de también los errores cometidos por las contrapartes estatales a la hora de las contrataciones, entonces todo esto se regula, pero para continuar avanzando en un camino correcto, seguir buscando lo mejor para el país y un objetivo importante es dejar claro el papel que le corresponde a cada actor en la economía del país. Y la Constitución deja claro que el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de la empresa estatal. Igualmente, el máximo órgano de gobierno aprobó dos decretos, uno modificativo del decreto 49 de las actividades no autorizadas a realizar por las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia, y el otro para la creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. También en esta reunión extraordinaria se presentó el estado de implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el primer semestre de 2024. Informe que será puesto a disposición para el debate de los diputados a la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Talía González, Canal Cubano, de Noticias. ¡Gracias!